Como dice el gran título, ahora vamos a ver las caras en tres cuartos, va a estar muy chido, va a estar muy padre, vamos a empezar, 3, 2, 1, saca pum, paca. Hola, muy buenas a todos, soy Green y aquí estamos con un nuevo video paso a paso, que al parecer el pasado les gustó bastante, así que decidí hacer uno un poquito más rápido. Y en esta ocasión en vez de ser cara de frente va a ser la cara tres cuartos, como de ladito. Como ya lo dije en el video pasado, vamos a empezar con un círculo, no intentes hacerlo perfecto, no te preocupes por eso, simplemente hazlo de la forma en que te salga. Te das cuenta aquí lo hice yo y no es perfecto. Y en vez de hacerle una línea vertical, exactamente en medio, lo vamos a hacer a un lado, una forma arqueada, de esta forma. Y las líneas horizontales van a ser iguales a las del video pasado, uno a la mitad y otro llegando casi al final del círculo. En la parte de abajo, de esta forma. Nuestro personaje va a estar viendo hacia ese lado, hacia el lado izquierdo. Para hacer la cara, es parecido a la cara de frente, con un ligero cambio. Empezamos con esta curvatura, marcamos un poco a donde va a estar nuestra barbilla, pero antes de eso, con las dos líneas horizontales, me gustaría marcar la oreja. Ok, aquí por ejemplo, sí marqué dónde estaba la barbilla, ¿no? Aquí quise ser más claro y es por eso que también me tomé el tiempo de decirles que marqué aquí en dónde va a ir mi barbilla. Porque es verdad que en el video anterior, pues recibí muchísimos comentarios diciendo que qué onda con esa línea que hice en la parte de abajo, ¿no? Aquí mismo, pues ya les doy a entender que es simplemente para saber en dónde quiero poner mi barbilla. Aquí sí respeté mucho el punto en dónde va mi barbilla, pero ahora que veo yo el dibujo, yo creo que le habría hecho la barbilla o por lo menos la cara un poquito más larga, nada más. Flete, bajar a la mejilla y con una línea recta y al final una curva podemos hacer la mandíbula. Y al igual que en el video pasado, vamos a hacerle una capita más. Digamos que le vamos a subir un poquito más la curvatura para hacer un tamaño más correcto para la cabeza. De esta forma. Incluso aquí, ahora vamos a ver que también le subo un poquito más lo que es la cabeza, pero en realidad yo le subiría un poquito más incluso, ¿eh? Creo que se queda poco proporcionado. Aún así queda muy bien el dibujo. Yo creo que queda bastante bien la carita esta que hacemos. A mí me gusta. Pero aún así yo creo que ahora por intuición, mi mente, mi cuerpo, mi mano me pide el subirle un poquito más a esa proporción en la cabeza, ¿no? Ya que tengamos la cara, bueno, cabeza en sí definida, vamos a empezar con los detalles. Empezamos con la ceja. Aquí tenemos nuestra línea que indica dónde va nuestra ceja. Y aquí viene el tuque. Para hacer la segunda cuenta es un espacio más angosto. Vamos a hacerla un poquito más pequeña, más angosta. De esta forma. Después... Lo estoy diciendo aquí muchísimo en el tutorial, pero hay que tenerlo bien claro. Al ser en tres cuartos la cara, eso quiere decir que el lado derecho de la cara del personaje está en perspectiva. El dibujo o el personaje en sí no es plano dentro del dibujo. Sí es plano porque es un dibujo a lápiz, obviamente es un papel, pero viéndolo o teniendo en cuenta el 3D que debería tener el personaje es lo que hace que esa ceja se fuge hacia atrás. O sea, es complicado de entender, pero hay que tener en cuenta, mucho en cuenta a la hora de dibujar en tres cuartos o en cualquier perspectiva. Y es que el personaje no es plano. El personaje tiene una dimensión, tiene una tercera dimensión que aunque en el papel no sea 100% claro, con el dibujo deberíamos transmitir esa sensación de 3D. Después, en la segunda línea horizontal, vamos a marcar nuestra nariz. Recuerden que tiene que estar al mismo nivel que la parte de abajo de la oreja. Recuerden que pueden hacer también una tercera línea para marcar el ojo, pero no es 100% necesario. Voy a hacer aquí un ojo básico. Aquí como les digo, no es necesario que hagas una tercera línea para marcar el ojo, pero si son tus primeras caras las que vas a dibujar, hazlo. Hazlo simplemente como guía. No te quita tiempo y te va a ayudar. ...para seguir con nuestro personaje, marcando también sus líneas de expresión. Y la boca, recuerden que puedes marcarla justo en donde termina el círculo principal. Ok, aquí les dejo muy claro que yo marco la boca justo en donde está el círculo, ¿no? Como la parte baja del círculo. Para hacerlo más sencillo, vamos a medir lo que es la línea inferior horizontal hasta la barbilla. Lo cortamos a la mitad y a lo mejor subir un poquito para poner la boca. Ya saben que el espacio entre nariz y boca y barbilla puede ser la misma, pero yo diría que le dejen más espacio a lo que es de boca a barbilla, ¿no? Que la barbilla es un poquito más larga. Y yo creo que va a ser más fácil que el andar buscando la línea del círculo, ¿no? Recomendación, nada más. Después, para hacer el segundo ojo, recuerden que como es un espacio más angosto, tienes que adaptarlo. Ya que esta parte de la cara está como fugándose hacia el lado izquierdo. Entonces, el ojo, aparte de que se va a ver más angosto, la pupila va a ser un poquito más ovalada para darle el efecto de la perspectiva. Listo, vamos a empezar con este video que es dos años después, pero vamos a hablar de los ojos en tres cuartos. Que es, como les digo yo, de lo más importante y lo más complicado a la hora de dibujar personajes en tres cuartos. Bien, para empezar el tutorial lo que voy a hacer aquí es un par de ojos genéricos. O sea, normales tipo manga. Y los voy a hacer de esta forma. Primero voy a hacer los ojos vistos de frente de un personaje femenino. Más que nada porque, pues, para mí son los más divertidos de hacer. Y bueno, como ya dije, van a hacer unos ojos normales. Con una pupila grande y un área donde van las pestañas algo voluminosa para darle más personalidad. Después, ya que tengamos los ojos vistos de frente, voy a trazar un rectángulo alrededor de mis ojos y lo voy a dividir a la mitad. ¿Por qué haces esto, güey? Esto nos va a servir un poco de guía para el tutorial de hoy. Bien, ahora que ya tenemos esta guía, de este lado, en mi lado derecho, bueno, aquí abajito, haré los mismos ojos, pero en el ángulo que nos interesa, que es el de tres cuartos. Pero esta vez voy a empezar con el rectángulo, ya que va a ser muy útil a la hora de poner el ojo que está más alejado. Ya que tengamos el rectángulo hecho, vamos a empezar por el ojo que tenemos más cercano. El ojo será casi, si no es que exactamente igual, al ojo de frente. De esta forma, más o menos. La cosa se complica cuando queremos agregar el otro ojo, pero no se preocupen porque con este método, las cosas se hacen bastante más sencillas. ¿Cómo saber dónde vamos a poner el segundo ojo? Normalmente, cuando hacemos una cara, ya tenemos la división del centro de la cara. Esto lo vamos a ver con unos ejemplos que voy a hacer después de esto, para que esté más claro. Pero digamos que la mitad del rectángulo ya no va a ser exactamente en la mitad del rectángulo. Sé que suena raro, pero es que ahora el rectángulo también es parte de este ángulo de tres cuartos. Pero bueno, ya lo van a ir entendiendo conforme vayan viendo este tutorial. Empezamos con el círculo donde pondremos nuestro ojo. Pero si se dan cuenta, el círculo ya no es un círculo perfecto. Es más bien ovalado. Esto se debe a la perspectiva y a la curvatura que hace la cara. Teniendo ya este, digamos, círculo ovalado. ¿Ovalo? No sé. Ya todo es mucho más fácil, ya que junto con el rectángulo guía, le vamos a dar forma a nuestra pupila y a nuestras pestañas. De esta forma. Ahora, tenemos que fijarnos bien en la separación que hay entre ambos ojos. Es por eso que lo dividimos a la mitad en el ejemplo donde los ojos están viendo hacia el frente. Y es que como podrán ver en este ejemplo, los ojos viendo de frente, el espacio que hay entre ojo y la mitad del rectángulo es igual en ambos lados. Pero a la hora de hacer los ojos en tres cuartos, la distancia entre el ojo y la mitad del rectángulo cambia. El espacio del ojo que tenemos más cerca es más grande que el espacio que tenemos en el otro ojo. Y es que como podrán ver en este segundo ejemplo, al ser un ángulo de tres cuartos, la línea que divide el rectángulo a la mitad cambia su posición, ya que le debemos dar más espacio al ojo que tenemos más cerca y menos espacio al que tenemos más lejos. Todo es cuestión de perspectiva. Esto de verdad es muy importante. Hay que tener mucho cuidado aquí y utilizar el rectángulo como guía para que nuestro ojo más alejado no se vea distorsionado o raro. Es por eso que debemos tener en mente estos tres puntos importantísimos. Uno, respetar el rectángulo como guía. Dos, la forma del ojo más alejado se vuelve ovalado por la perspectiva y por la curvatura de la cara. Y tres, respetar el espacio entre cada ojo y la mitad del rectángulo. Y bueno, ya con eso debería ser suficiente. Obviamente recuerden que todo viene con la práctica, así que si no le sale a la primera o a las primeras diez veces, no se preocupen, sigan trabajando duro porque llegará un momento en el que lo puedan perfeccionar. Eso es muy importante porque muchas veces, incluso hoy mismo en el chat, recibimos mensajes como Oye, pero es que no me sale lo que quiero hacer y tal, no sé cuánto. Ya les digo yo que a la primera no sale nada. Ten en cuenta cuántas palabras tuviste que aprender desde que empezaste la escuela, desde chiquitito, chiquitito. Cuántas palabras tuviste que aprender y estudiar hasta poder terminar de leer tu primer libro. Es lo mismo con el dibujo. Cuántas veces voy a tener que repetir los mismos diseños, los mismos dibujos, los mismos ángulos, lo mismo de todo, hasta poder terminar bien mi primera ilustración. No te va a salir a la primera, así que échenle muchas ganas. Antes de empezar con el siguiente ejercicio, recuerden que el dibujo es muy intuitivo, así que en algún punto de su práctica van a poder eliminar el rectángulo para enfocarse en lo que su propia interpretación de este ángulo desarrolle. Sé que suena complicado, pero es real. Así que ya saben, échenle muchas ganas. Como podrán ver aquí, tengo tres cabezas diferentes, ya que haré tres tipos de ojos diferentes para que la explicación quede un poco más clara. Empezamos por este de aquí. Esta será una cara muy conocida en el mundo del anime actualmente. Bien, lo primero que voy a hacer es colocar mi rectángulo. Digamos que voy a colocar un área en donde van a ir mis ojos. Bueno, aquí les voy a dejar un paréntesis. Si se dan cuenta, ya no hace falta poner la división del rectángulo porque la misma construcción de la cara ya te lo marca. Así que es muy importante que hagas la construcción. Los ojos de este personaje son bastante sencillos de hacer y más con un método como este, ya que empezamos haciendo, digamos, la construcción del ojo con un círculo. Pero pues gracias a que el personaje ya tiene los ojos circulares, pues nos ayuda un poquito a acercarnos un poquito a lo que es el personaje. Entonces, como digo, vamos a empezar con el círculo para el ojo que tengamos más cercano. Si se dan cuenta, el ojo de la derecha es un círculo más o menos normal. En cambio, el ojo que voy a hacer a la izquierda ya tiene más forma de óvalo. Este efecto se crea, como dije, ya que tenemos ese ojo un poco más alejado, o sea, por la perspectiva y también por la curvatura de la cara. Así que la recomendación para aquellos a los que les cuesta hacer este ojo es hacer unos círculos antes de hacer el ojo e intentar pensar y analizar cómo se vería el círculo estando en tres cuartos. Sinceramente, este método es muy fácil para hacer los ojos de este personaje. La cosa cambia cuando el ojo de tu personaje es algo más rasgado como el del siguiente personaje. Al tener el ojo, como dije, más rasgado, pareciera que el círculo no nos ayuda mucho, ¿cierto? Pues no, el círculo nos ayuda de igual forma, solo que ahora vamos a pensar que el párpado lo tiene un poco más cerrado y es por eso que el ojo se ve más rasgado. Si se dan cuenta, la distancia de ambos ojos es muy diferente en este ángulo. Es lógico que el ojo que tenemos más lejos se ve algo más corto, por la perspectiva. Es por eso que la longitud de las pestañas entre este ojo y el otro ojo son tan distintas. Si quieres una medida exacta, digamos que el ojo que tenemos más lejos va a ser la mitad del largo del ojo que tenemos más cerca. Este ejemplo es importante para entender de qué forma se comporta la pupila a la hora de hacer el ojo en tres cuartos. La pupila, digamos que es casi un círculo perfecto si se ve de frente. Casi. Es medio ovalado. Pero a la hora de verse en tres cuartos, la cosa cambia muchísimo. Entonces, vamos a hacer los círculos, le vamos a hacer la pestaña de un tamaño normal. Voy a empezar con la pestaña y la pupila del ojo derecho. Y ya que los tenga, voy a seguir con los del ojo izquierdo. Pero si se dan cuenta, la pupila izquierda es muchísimo más ovalada que la pupila derecha. Y eso que, de todas formas, la pupila de la derecha ya es algo ovalada. Tenemos que, digamos, exagerarla un poco más para que dé el efecto de perspectiva. Y bueno, para que sea un poquito más claro, voy a poner de ejemplo una moneda. Si la vemos de frente, es completamente redonda. Pero si la giramos un poco, tiene una forma más ovalada. Bien, pues así. Me encantó el ejemplo que acabo de poner. No me acordaba de haberlo hecho, eh. Pero es justamente lo que quiero transmitir. Hay que tener en cuenta esa cara de la moneda. Que en perspectiva, si la giras un poquito, se ve un poquito más ovalada. Bien, pues haciéndola de esta forma, haremos que la pupila tenga armonía con la medida de la pestaña que le hicimos. Y nos dará el efecto de que nuestro personaje está, efectivamente, en tres cuartos. ¡Pum! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos? Gorrito rosa, así es. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Ok. Oh, sí, por ejemplo. ¿Cómo hacer que la cabeza esté en tres cuartos, pero las pupilas vean para otro lado? Muy, muy buena pregunta, Kar. Vamos para allá. Ahora sí podemos empezar con la construcción. Ahí tenemos un círculo que, ya saben, no tiene que ser perfecto. Y justo como hacemos en el tutorial de los rostros en tres cuartos, hacemos una línea que divida la cara a la mitad. Ya sabemos que si hacemos la línea ahí, entonces la cara va a estar viendo hacia allá. Después dividimos aquí a la mitad, dependiendo de qué tipo de personaje hagas. Ya que si recuerdan la ley o la regla del gato. Es más, le vamos a poner nombre a la regla para que la pueda mencionar yo en el futuro. Y le vamos a llamar la regla del gato. Que es básicamente poder modificar estas líneas y estas líneas. Más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda. Puedes cambiar o manipular un poquito esas líneas. Pero vamos a hacer una cara más bien proporcionada, ¿no? De esta manera. Ya que tenemos la construcción en un tono negro, vamos a empezar a hacer la construcción de una cara, pues, más bien normalita, ¿no? Voy a intentar no utilizar las pupilas que utilizo yo, que son cuadraditas y muy pequeñitas. Sino que le vamos a hacer un ojo más bien redondo, ¿ok? Primero vamos a marcar bien lo que es el párpado, de esta manera. Ahí tenemos los ojos. Y ahora vamos a hacerle los ojos para que veamos de qué forma le podemos hacer que vea hacia distintos lados, ¿ok? Está viendo un poquito a la derecha, ¿no? Digamos, si queremos que vea todavía más a la derecha, está viendo hacia la derecha completamente, ¿ok? Si queremos que vea al frente, el ojo que cambia es justo el que estoy moviendo. Y va a quedar un poco como en el centro de lo que es el ojo. Si somos muy, muy, muy estrictos con los detalles, entonces va a tener un poquito menos de espacio aquí y más espacio acá. Pero básicamente está en el centro del ojo para que esté viendo hacia el frente. Ahora mismo nos está viendo a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, este ojo de acá, este ojito de aquí, no se movió en ninguno de los tres ejemplos. Ni siquiera en el que está viendo de frente, un poquito a la derecha, ni el que está viendo totalmente a la derecha. Ok, Gurín, pero ahora, ¿cómo lo hacemos para que el personaje vea hacia la izquierda? Lo mismo, acomodamos. Aquí pasa que nuestro personaje parece que está a disco y vamos a acomodar este ojo hacia la izquierda. Miren nada más, funciona perfectamente. No hace falta modificar nada de lo que son las pestañas. Simplemente hay que respetar ese lugar del ojo y saber cómo lo puedes mover. Ok, Gurín, lo más difícil, ¿cómo hacemos para que este personaje esté viendo para su frente? Que esté viendo hacia el frente, no hacia nosotros, sino hacia el frente. Este de aquí no va a estar ni pegado a la derecha, ni pegado a la izquierda. Va a estar más o menos en el centro. Vamos a intentar buscarle armonía con el centro, al igual que este de aquí. Lo podemos hacer un poquito alejado del lado izquierdo, solo un poco. Y con eso está viendo hacia su frente, ¿sabes? En frente de él, justamente. Y eso es lo que supongo que a muchos se les puede llegar a dificultar, ¿no? Que vea hacia abajo. Espectacular. ¿Qué es lo que pasa? No hace falta que el ojo lo bajes demasiado. Con que baje tantito y tengamos esta pequeña separación, ese pequeño espacio que tenemos en ambos, ya ayudan a transmitir a la persona que está viendo el dibujo que tu personaje está viendo hacia abajo. Lo mismo hacia arriba, vean. Simplemente tiene que ser un pequeño espacio en blanco entre lo que es pestaña y ojo. Obviamente, obviamente la parte de arriba no se vería. O sea, lo veríamos así, como si se escondiera dentro del párpado. Y listo. Sé que es complicado llegar a ese punto, pero ya les digo, yo lo único que he estado haciendo ahora, manipular un poco lo que es la posición de los ojos. No se mueve de manera exagerada. A menos que la pupila de tu personaje sea muy pequeñita. Ahí sí puedes exagerar más. Si van a hacer una pupila de este mismo tamaño, queda muy bien con que le dejes un pequeño espacio. Y de esa forma puedes dar la sensación de que está viendo hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Si el personaje tiene las pupilas todavía más grandes, se van a mover menos porque tienen menos espacio dentro del ojo. Este mismo método te sirve. También, obviamente, el ojo que está a la izquierda, que está más fugado, tiene muchísimo menos espacio con el que trabajar. Se ve más pequeño. Es por eso mismo que también nos cuesta más ese ojo, ¿no? Gurín, ¿cómo lo harías con narices diferentes? Excelente. Es muy sencillo. Hay algo que te va a ayudar muchísimo a poder marcar la nariz de tu personaje. Y es esta ceja de aquí. Esta misma ceja te está marcando como guía el nacimiento de tu nariz. Obviamente, si quieres que se vea un poquito más estético y pierda un poco de detalle, no hace falta marcar toda la nariz. Puedes hacer esto. Pero, en el boceto, si te guías haciendo esa línea completa, ya te digo yo que te va a ayudar muchísimo a hacer tu nariz. Todo depende de qué clase de personaje estés haciendo, obviamente. Por ejemplo, si queremos hacerle una nariz un poquito más recta, puede ser que la parte que está entre la frente y la nariz, el entrecejo, digamos, sea más angular y se vea de esta forma. Ahí vemos que tiene una nariz más larga. Obviamente, las narices en lo que es en el manga, de hecho, hay un tutorial muy bueno de narices. Puedes interpretar una nariz como tú quieras. Tanto como una rayita, un puntito, un brillo, la forma de la nariz o una curvita o un circulito, como digo. ¿Saben? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Las bocas en tres cuartos son complicadas. Podríamos hablar de ellas y es que exactamente también depende de cómo es que hagas tú las bocas. Porque, a ver, puede ser un sencillo como yo y hacer una boca así. Y listo, no te complicas. Pero si te das cuenta, aquí mismo, en la misma construcción, aquí tenemos la mitad. Tenemos más de la boca de este lado que de este. ¿Podríamos darle la misma? Pues sí, podríamos darle la misma. Pero eso depende, como te digo, de la boca que estés haciendo. Si hacemos una boca realista, supongo que tendríamos el labio por aquí. Y como ven, el espacio o el tamaño de los labios de este lado es bastante más grande que de este. Funciona exactamente igual como funciona un ojo. Si tú un ojo del lado derecho lo estás viendo así, eso quiere decir que el que está del lado izquierdo lo vas a ver un poquito más ovalado para que se vean tres cuartos. Lo mismo con los labios. Si tienes los labios de este lado así, el otro lo vas a ver un poquito más corto. ¿Saben? De esta manera. Digamos que ya no queremos hacer esta típica cara de siempre. Ya, mi personaje principal la tiene, la heroína lo tiene, el mejor amigo lo tiene, ya estoy harto. Quiero otra. ¿Qué hago? Ok, marca o acentúa ese delineado, esa silueta, ok. En lo que me dicen voy a ver si mato a este bicho. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar eso? ¿Cuál es el punto de cambio que hace que mi personaje pase de ser un niño a un viejito de 80 años? Se dan cuenta si se ve que es un personaje que tiene unos 28 o 30 años, que es adulto básicamente. Y recuerden, los tres puntos de cambio que tiene este tipo de personaje son la barbilla más larga, la nariz un poquito más larga y los ojos más pequeños. Justo, justo. Es lo único que le dice a este personaje para darle la madurez que necesita. Por otro lado, ¿qué tal si yo quiero hacer al típico personaje que tiene 355 años? Y se dan cuenta, mucho cambio en sí no es. Es simplemente saber con qué estamos jugando. Aquí en realidad lo que cambia del personaje es la mandíbula y a lo mejor uno que otro detalle. Ya después tú, como pongas lo de la nariz, boca y ojos, ya es un tema completamente diferente. Pero el punto de cambio es la mandíbula, la forma de la mandíbula. Nada más. Es el único mensaje que quiero dar con este video. Excelente forma de explicarlo mi yo del pasado. Bueno, para nuestro siguiente personaje, empezamos otra vez con nuestro círculo. Si se dan cuenta, a mí el círculo no me queda en absoluto perfecto. Y no me preocupa, ya que es un círculo que no se va a ver más adelante. Sigo con mi línea vertical que divide la cara y mis dos líneas horizontales. A este le voy a hacer la oreja un poquito más pequeña, ya que para el personaje que quiero hacer aquí, le queda mejor una oreja pequeña. Después le hago el cráneo, igual, de la misma forma que a los demás, la forma de la cabeza de arriba. Pero en la parte de abajo, lo que voy a hacer es una cara bastante más redondeada de lo normal. Mira, aquí voy a hacer unos mini trazos de cómo se vería una cara normal, pero yo la voy a engordar un poquito, de esta forma. La base es la misma, lo único que cambia es la forma de la mandíbula. Para nuestro cuarto personaje, lo que voy a hacer es una cara más como de villano. Y aquí lo tenemos. Y bueno, para que las mujeres no se queden atrás, el quinto personaje va a ser una villana. Así que bueno, aquí tenemos cinco personajes completamente diferentes del uno del otro. Voy a hacer énfasis en cuatro de ellos. El gordito va a quedar fuera, ya que no hay otra cara como la de él dentro de estos cinco personajes. Pero lo que son, el primer chavo que hicimos y la mujer malvada, la mandíbula es muy parecida. Simplemente cambian los detalles de los ojos, cabello, nariz y boca. Pero en realidad, la estructura es igual. Al igual con el viejito y el personaje rudo de arriba a la derecha. La mandíbula fue el único punto de cambio para que sean diferentes personajes. O sea, que tengan mucho en cuenta eso porque les va a ayudar bastante. Pues ahora vamos a dibujar cuatro personajes femeninos y uno masculino. Es todo lo que tienen que saber, ¿ok? Entonces ya la personalidad de este personaje está bastante definida. Unos pendientes redondos y terminamos. Primer personaje. Después para el segundo personaje, recuerdo que en el pasado hice un abuelito. Pues ahora vamos a hacer a la abuelita. ¿Qué es un okama? Bueno, para el que vea One Piece seguro que ya lo conoce. Para nuestro cuarto personaje, igual con el círculo, la línea que divide la cara a la mitad y nuestras dos líneas horizontales. Para este personaje, voy a hacer una chica de unos 25 años más o menos. Después para el personaje masculino, decidí hacer un villano real. Así que recuerden, con este primer personaje aprendimos que, aunque su personaje sea adulto, si le sacas el moflete un poco de esta forma, le puedes dar una sensación infantil. Después para la viejita, si quieren que sea un viejito delgado, recuerden marcarle bien los huesos del cráneo. De esta forma se va a notar que la piel está más pegada a los huesos y que está muy delgado. Puede ser viejito o viejita, no importa. Y para darle la sensación de un poquito más debilidad, la barbilla tiene que estar un poquito más hacia adentro, no hacia afuera. Después, para este personaje, recuerden que pueden hacer cualquier tipo de orejas. A estas se las saqué solo un poco, pero pueden estar en punta más hacia arriba o más hacia abajo o incluso tener la misma forma de una oreja normal terminada en punta hacia arriba. Puede ser de cualquier forma. Para este tipo de personajes, que bueno, los Okamas, no recomendaría buscarlos en Google porque sinceramente no sé qué les podría salir. Pero bueno, si ponen Okama One Piece, les van a salir bastantes ejemplos. ¡Wow! Y bueno, para el último personaje, le hice este tipo de cejas que es muy diferente a otro tipo de cejas que hay en otros personajes. Pero bueno, al ser muy pobladas, le da mucha fuerza a lo que es la mirada. Directamente tus ojos se dirigen hacia los suyos, con lo cual es bueno para este tipo de personajes. Volvemos aquí. Volvemos aquí porque quería hablar de los ángulos que puedes tener en tres cuartos. Es una construcción exactamente igual a lo que ya conocen, sin ningún cambio. Pero ¿qué pasa si ahora esta línea en vez de estar aquí, se la hacemos aquí? Ahí la cosa cambia mucho porque ahora nuestro personaje estaría casi casi de perfil. Marcamos frente, a lo mejor marcamos un poquito del pómulo. Barbilla ya la tendríamos aquí. Cara, veríamos muchísimo más de lo que es la mandíbula, oreja y la cabeza. ¿No? Tenemos lo que es el ojo de ese lado y el ojo de este lado. Tenemos nariz y tenemos boca. Lo mismo con los ojos. Aquí yo recomiendo que el ojo, que el ojo incluso este de aquí, tuviera un efecto ya de tres cuartos. estamos viendo hacia el lado que estamos viendo que ahora mismo es hacia la izquierda de esta manera. Y todo simplemente por cambiar la línea central del personaje. Vamos a tener muchísimo menos espacio en esta parte de aquí en comparación ya a la parte de aquí que va a ser pues el lado de la cara que vamos a ver muchísimo más. Y es muy interesante porque puedes crear muchas escenas muy distintas simplemente con cambiar esa línea central porque este personaje ahora mismo está más concentrado en algo que está viendo de aquel lado y no está tan en tres cuartos como viendo a la cámara como si le estuvieran tomando una foto. Lo mismo sería si esta misma línea la ponemos como por acá. No está centrada al 100% pero nos va a dar un efecto distinto a la hora de querer dibujarlo. Por ejemplo, va a parecer que es una cara de frente pero con un ligero ángulo hacia la izquierda en este caso. Y aquí pues lo tenemos un poquito más fácil porque tiene una cara más parecida a una cara de frente y no vamos a tener tantos problemas a la hora de ponerle los ojos. Obviamente respetando bien lo que son las proporciones del personaje y de esa forma por ejemplo tenemos una cara que está en tres cuartos pero no de manera tan exagerada como en los primeros ejemplos ya que podemos ver esta oreja de aquí y nos ayuda a que el personaje tenga una cara más bien centrada y no tan exagerada como lo ven. O sea que jueguen con todos estos nuevos detalles que aprendimos hoy. La silueta de la cara el ángulo o digamos el grado de dificultad a la hora de hacer una cara de tres cuartos muy exagerado o un poquito más centrado como lo que acabamos de ver. Intentar cambiar mucho lo que son las mandíbulas y las barbillas de esta forma vamos a tener una gran variedad de personajes. Pues de verdad amigos muchísimas gracias por haber estado aquí en directo con nosotros. Así que amigos recuerda dejar tu like suscribirte y compartir con tus amigos para que podamos llegar a más gente y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo ya sea blog ilustración o tutorial. También te recuerdo que tenemos una página de Patreon y las membresías abiertas en el canal en las que puedes apoyarme a cambio de recompensas como acceso anticipado a los videos y dibujos en HD. Y bueno de esa manera formar parte de los proyectos Waiso Green aquí en YouTube Goody Pocket en Twitch ¡No, espérate! Y The Noche Calavera mi webtoon ya disponible en la descripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!